El doctor Raúl Alfonsín comenzó a militar en toda su vida. Algunos dicen que esperó enrolarse, tener la libreta de enrolamiento para afiliarse a la Unión Cívica Radical. Transitó incansablemente los caminos de la Argentina haciendo política pueblito por pueblito. Pero para la memoria histórica de los argentinos hubo algo que produjo un quiebre y empezó una historia distinta. Este sistema, que es el menos malo que se conoce, llegó para quedarse por 100 años más. Llegamos, tituló Clarín con letras gigantes, y por eso don Raúl está en la eternidad. Seguramente está tomando unos mates con don Hipólito Urigoyen y don Arturo Ilia en el cielo de la austeridad republicana y la honradez. O saludando a la gente por las calles de la memoria con dignidad y la frente alta, como le gustaba hacer aquí en la tierra. Don Raúl, el padre de la democracia recuperada, caminando lento como perdonando el viento, según la poesía emblemática del Día del Padre. Don Raúl firme sus convicciones y peleando con coraje contra ese maldito cáncer que lo rompió, pero que no lo pudo doblar, como proclamaba Leandro Alem. Ahí estaba don Raúl. Mire, mirado en perspectiva, don Raúl fue uno de los mejores presidentes que nos supimos conseguir. Con todos sus errores, con todas sus equivocaciones, a tres décadas y media de la revolución cívica que significó la vuelta de la libertad, creo que Alfonsín es mejor que la media de los presidentes que tuvimos. Y si me apura, creo que es mejor que la media de la sociedad que tenemos. Ahí andaba don Raúl, con las manos limpias, viviendo y muriendo en el mismo departamento, honrado como don Arturo, corajudo como Alain Manda. No quiero decir que el doctor Raúl Alfonsín haya sido un presidente perfecto, de ninguna manera. Fue tan imperfecto y tan lleno de contradicciones como todos nosotros. La democracia es imperfecta, por definición. Pero nadie puede desmentir que Alfonsín fue un demócrata cabal. Nunca ocupó ningún cargo durante ninguna dictadura, y eso que algunos de sus correligionarios sí lo hicieron. Estuvo detenido por ponerle el pecho a sus ideas. Fue un auténtico defensor de los derechos humanos de la primera hora y en el momento en que las balas picaban cerca. Fue su bandera permanente. Se jugó la vida por eso. No fue por una cuestión de oportunismo ni para cazar dinosaurios en el zoológico. Fue defensor de presos políticos durante la dictadura. Reclamó por los desaparecidos y fue cofundador de la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos. Es curioso. El 10 de diciembre es el Día de los Derechos Humanos. Es la pena recordar que Alfonsín hizo todo eso como para respetar la sagrada verdad de los hechos. Por eso con toda autoridad después parió el Nunca Más y la CONADEP y el histórico juezio a las juntas militares que ningún otro país del mundo se atrevió a hacer con la dictadura en retirada, pero todavía desafiante, poderosa y armada hasta los dientes. Aquellas imágenes que estamos viendo con don Ernesto Sábato realmente son emocionantes a la luz de lo que significa la defensa de los derechos humanos. Y también tuvo sublevaciones militares carapintadas, paros salvajes de la CGT, golpes de mercado que intentaron derrocarlo. Es verdad que también existieron los errores y los horrores propios, la economía de guerra, el desmadre inflacionario, la gran desilusión de mucha gente frente al Felices Pascuas o la Casa Estén Orden o el punto final de la obediencia de vida y el derrumbe de la confianza en la capacidad para gobernar y ese descontrol que terminó con la entrega anticipada del poder. Pero si tratamos de ser lo más ecuánimes y rigurosos posibles, aparecen las luces y las sombras de una gestión. Pero el paso del tiempo y la comparación con lo que vino después lo deja a Raúl Ricardo Alfonsín del lado bueno de la historia, en la vereda del sol, entrando a los libros como un héroe que se definió como el más humilde de todos los servidores del pueblo. Nadie puede negar que fue un patriota. Cada día lo extrañamos más. En estos tiempos de cólera, su sabiduría nos podría iluminar el camino. Instaló para siempre aquella frase extraordinaria. Esta frase, dicha casi como un testamento, si la política no es diálogo, es violencia. Y gobernar no es solo conflicto, básicamente es construcción. Algo así como decir que la palabra enemigo hay que estirparla del diccionario político. Que solo hay que marginar a los golpistas y a los corruptos. Cada día es más necesaria su apuesta a la consistencia pacífica de los diferentes, a una república igualitaria y a la libertad. Raúl Alfonsín fue el partero del periodo democrático más prolongado de toda la historia. Como siempre, será un símbolo de la luz de las ideas que salieron del túnel de la muerte y del terrorismo de Estado. Jamás olvidaré una discusión muy fuerte que tuvimos. Yo reconozco que fui muy irrespetuoso con su investidura. Como director de una revista, edité y puse en tapa a una investigación que dudaba de su transparencia y la de su hermano. No lo hice con mala intención. No hubo real malicia, dirían los abogados. Fue el intento tosudo y permanente de mirar en forma crítica al poder y a los gobiernos. Había información correcta y otra que luego no pudo confirmarse. Alfonsín. Gallego Calentón, como le decían sus amigos, me vino a buscar al editorial con el bastón en la mano para defender su dignidad. Por un lado, me avergüenzo públicamente y me autocrítico por no haber sido lo riguroso que debería haber sido profesionalmente. Pero, por otro lado, me enorgullezco de haber sido amigo de casi todos los presidentes democráticos antes y después que no fueran. Mientras duraron sus mandatos, tuve una mirada crítica, como indica el manual básico de mi oficio. Pero me alegré de recuperar su amistad. La reconciliación fue gracias a Marcelo Bassani y Jesús Rodríguez, hoy presente, que me ayudaron. Después fui varias veces a su casa, vino muchas veces a mi programa de televisión. Todavía hoy me emociona, ¿no? Cuando usted me llame voy a estar siempre, es una deuda que voy a tener con usted. Con lo duro y con lo equivocado que yo había estado, ya me había perdonado. Y nos permitimos una pequeña broma. Yo le hice una pregunta media extraña. Era la época de la Rúa y le digo, usted de la Rúa, si uno mira las trayectores, tiene una sola cosa en común o muy poco en común. Por ejemplo, el liceo militar. Por eso va a ser mejor presidente porque fue mejor alumno. Dijo, bueno, lamentablemente en eso no acertó Alfonsín. Y atrás, ese señor que estaba mirando a ese pibe, ese Diego, mi hijo, increíble. Ya en ese momento estaba ahí tratando de pispiar cómo era el mundo de la política y el mundo del periodismo tan chiquito. El día que murió Alfonsín, hice el programa más conmovedor que me haya tocado hacer. En vivo y en carne viva. Con Pepe Leashev, Nelson Castro, Nacho López, Luis Brandoni y Jesús Rodríguez, llorando en cámara, conmovidos por tanto dolor. La ciudadanía estaba conmovida frente al féretro del doctor Alfonsín, como estamos viendo. Hoy emociona ver el monumento Raúl Alfonsín. Conmueve esa figura granítica como su honradez. Está con las manos entrelazadas en la espalda, con la cabeza algo inclinada en su típica pose. Era la manera de pensar y de dialogar del expresidente Alfonsín. Caminar por los jardines de la Quinta de Olivos y reflexionar en forma peripatética. Hoy está aquí, erguido en su ética de las convicciones y las responsabilidades, como un vigía de la libertad enclavado en la Plaza Moreno de la Plata. Alfonsín murió hace nueve años, pero su legado, su coraje sigue en el corazón y en las neuronas de los argentinos. Está frente a la catedral, con su chaleco impecable, su austeridad franciscana y esa cara de bueno capaz de seducir hasta el más acérrimo de sus enemigos. Ya no es una metáfora. Alfonsín está en el bronce, en el lugar que merecía. Ahora los argentinos, que amamos la democracia, los derechos humanos y la libertad, tenemos un lugar para ir a rezarle nuestros rezos laicos. Como aquel texto emblemático que escribió Jorge Luis Borges ese día. Allí reconoció Borges la derrota de su teoría de que la democracia era un abuso de las estadísticas. Decretó Borges que con el 52% de los votos, el cosmos había derrotado el caos. Y dijo que lo que fue una agonía podía ser una resurrección, porque ya no estaremos a merced de una bruma de generales. De la utopía, de aquel preámbulo que sepultó todas las dictaduras por los siglos de los siglos. Amén. San Raúl de la democracia, de aquella oración patriótica que recorrió e inundó el país para poner en un altar a la Unión Nacional, la justicia, la paz interior, la defensa común, el bienestar general y los beneficios de la libertad. Tal vez, tal vez Alfonsín nos ayude a parir el país que soñamos. Estamos mirando ese monumento erigido allí en La Plata. Don Raúl ya tiene su monumento y su vida y obra está en un museo. Es hora de honrarlo. Le doy mi palabra.